Buenas noches. Como parte del apoyo que realiza el Centro Bartolomé de las Casas a la Bienal de Independencia, vamos a conversar ahora con la artista Cecilia de Lima. Ella nos va a contar su proyecto. Damos paso ahora a la curadora Vera Tulemero. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadira, por esta introducción. Y quisiera presentar a los participantes del conversatorio del día de hoy. El conversatorio es sobre el proyecto Mujeres Prohibidas, que se estrenó hace pocos días en el marco de la Bienal Independencia. Y los participantes del conversatorio son la autora del proyecto, Cecilia de Lima, artista visual del Perú, la directora de este interesante proyecto de arte y activismo. Y están presentes aquí dos panelistas que la van a acompañar y van a hacer comentarios sobre su proyecto artístico. Son Karen Rosentretter Villaruel, de Chile, que vive en España y es historiadora y artista visual, doctoranda en Sociedad de Cultura, Universidad de Barcelona. Y el segundo panelista es Sergio Jiménez, CEO del Canal Cultural del Perú, especialista en neurociencias y biopolítica y periodista del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú. Muchas gracias a la autora del proyecto y a los panelistas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y le doy la palabra a Cecilia de Lima para que nos comente sobre su proyecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de esta Bienal. Me parece excelente que haya una oportunidad para que los artistas en este momento podamos crear y podamos seguir haciendo nuestros proyectos. Definitivamente es maravilloso el poder trabajar durante diferentes plataformas. Cuando Vera me invita a participar, me pareció fabuloso el tema de trabajar el tema audiovisual, ¿no? Porque Mujeres Prohibidas es un proyecto que vengo trabajando desde hace más o menos unos cuatro años aproximadamente y pues lo trabajo más de manera presencial, hago convocatorias, siempre estoy trabajando con mujeres de manera presencial. Y esta vez me dio la oportunidad de poder narrar historias, de poder hablar sobre de qué se trata el proyecto, pero de otra forma, ¿no? Mujeres Prohibidas es un proyecto que tiene que ver con la concientización acerca de los derechos de la mujer. Y básicamente lo que hago es invito a mujeres a través de una convocatoria a que me hablen sobre sus prohibiciones, ya que utilizo la palabra prohibido como algo que tiene impedimento para su uso o ejecución. Es decir, estás prohibida de hacer algo, ¿no? No puedes hablar, no puedes decir, no puedes sonreír, no puedes estudiar y etc. Hablando acerca de nuestros derechos, ¿no? Y pues a partir de esta convocatoria las mujeres comienzan a enviarme sus historias de vida y son historias que de cierta forma tienen una superación, ¿no? Y pueden hacer que inspiren a otras mujeres. Entonces yo me inspiro en estas historias para poder crear una serie de gazas, porque trabajo sobre gazas a manera de telas desenterradas, utilizando la idea de que... Pensé que me había ido. Y bueno, lo que hago básicamente es eso. Y aparte voy trabajando actividades que se puedan expresar. La intención es de que además del proyecto en sí, además de que yo pueda narrar las historias y que ellas puedan utilizar el arte como un canal en el cual puedan sanar, también se les da la oportunidad a las mujeres de poder expresarse. Y es lo que hago. Hace poco acabo de lanzar una convocatoria que fue presentada en una galería de arte aquí en Forum, en la cual se convocaron a mujeres a que hablen sobre el Bicentenario. Entonces fueron más de 37 propuestas en las que ellas decían qué es lo que está faltando a casi 200 años de la independencia de Perú. Y se hizo una bandera virtual en la cual estuvo presente cada una de las propuestas. Esto, lo interesante fue que me invitaron a participar con esta propuesta a la Galería de Arte. Y ahora, dentro de poco, va a haber un conversatorio en Washington DC, también a partir de esta dinámica. Entonces, el proyecto va como que yendo de un lugar a otro y se van generando vitrinas en las cuales las mujeres pueden hablar. Utilizando siempre el arte como medio sanador, que es lo interesante y lo bonito de este proyecto. Se conocen muchísimas historias, se puede saber mucho acerca de todos los problemas que están pasando. Y lo interesante es que como este proyecto va creciendo y es muy contemporáneo, en realidad se pueden dar de diferentes formas. Uno puede tomarlo de diferentes ángulos. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Afganistán es tremendo. Entonces, es una manera también de poder de repente tomar estas historias y poderlas también generar a partir del proyecto. Entonces, todo lo que nos va ocurriendo a las mujeres se puede ir trabajando a partir del proyecto Mujeres Prohibidas. Entonces, es un proyecto que en realidad tiene para un buen rato más todavía. Bueno, yo los invito a que vean el video para que puedan conocer mucho más acerca de las historias, quiénes son ellas, quiénes son ellas, y sobre todo porque hay una historia de una mujer, de una de mis primeras modelos que se narra en este video, ¿no? Que es cómo se siente ella al haber hecho luego esta propuesta de Mujeres Prohibidas. Eso sería mi intervención. Muchas gracias, Cecilia. Les recuerdo que todos los proyectos de la Bienal pueden ser vistos a través del portal BienaldeCusco.art.art. También estamos publicando nuestras noticias en el Facebook y en el Instagram. Y el proyecto de Cecilia creo que tiene un interés especial para los que están interesados en el arte y el activismo. Pueden entrar al portal Proyectos Artísticos y a través de ese portal entrar a su proyecto. Y también pueden buscar el portal de los artistas con los nombres de todos los artistas participantes que va creciendo cada vez. Y también pueden buscar el nombre de Cecilia y a través de su nombre también pueden ver su propuesta artística. Y ahora damos la palabra para los comentarios a Karen Rosentreter, historiadora y artista visual. Hola, buenas, muchas gracias por esta posibilidad. Gusto saludarlos a todos. Realmente a mi querida Cecilia. Me hace partícipe de este espacio tan grato de conversación en torno a su proyecto que me parece realmente muy interesante. Tiene muchas aristas de donde poder dialogar con este proyecto artístico. Pero lo que a mí me compete en lo personal y en lo que estudio y me hace conocerme con Cecilia en este momento, tiene que ver directamente con el arte textil, las prácticas textiles. El trabajo de Cecilia tiene un impacto muy fuerte. Para algunas presentar estas historias que, como ella muy bien lo comentaba, y yo también me he podido interiorizar a lo largo del ratito que he trabajado con ella y lo que he podido investigar de ella, son historias de mujeres que vienen de distintas partes, que tienen distintas edades, y que las cruzan, bueno, este trabajo que hace Cecilia desde el textil. Y el textil tiene una historia muy interesante que hoy en día está viviendo un resurgimiento a través del trabajo de artistas como Cecilia, que le dan una vuelta a esta práctica que tanto tiempo fue utilizada como una práctica para identificarnos como mujeres, como feminidad, inclusive hay países donde el textil, como en China o aquí mismo en España, ha sido utilizado como una herramienta de sometimiento femenino. Tiene, en el fondo, muchas etapas el mundo del textil, pero hoy en día nos encontramos en un momento donde la contemporaneidad nos permite hacer de algo que en algún momento fue un instrumento, como decía, de sometimiento, una herramienta de lucha, una voz, y en ese caso el trabajo de Cecilia, como decía inicialmente, tiene muchas aristas. Por un lado, toma esta técnica ancestral, sobre todo en América Latina y particularmente en Perú, que tiene una riqueza textil invidiable, igual que los amigos y las amigas de México, en lo personal, son uno de los países que me generan mucho interés de materia textil, pero también el trabajo de Cecilia, como decía ella, le da voz a historias que lamentablemente se repiten en todos los rincones del mundo. Como ella muy bien comentaba, estamos viviendo hoy en día una situación que nos ha golpeado a todas con respecto a las mujeres que vienen a Afganistán. Entonces, el trabajo de Cecilia trabaja desde la materialidad, el tema textil, que ya tiene un peso social feminista muy fuerte, las historias de las mujeres que lamentablemente se repiten, yo creo que todas podemos hacer una lista de mujeres prohibidas que han pasado por alguna especie de veto, ya sea desde la acción, desde la palabra, desde la forma de vestir o estudiar. Entonces, desde ahí siento que uno le puede sacar mucho al trabajo de Cecilia. Sin embargo, me gustaría preguntarle a ella, qué mejor que escabullirnos en esta materia rica que da su proyecto artístico, me gustaría preguntarle a ella, con qué conceptos se quedaría ella para resumir todas estas historias, que si bien son de mujeres diferentes, de edades distintas, en contextos distintos, y estoy seguro con historias muy diferentes, porque algunas deben ser mucho más fuertes o más sensibles, o todas muy distintas, con qué conceptos ella se quedaría para de alguna forma hilar, hacer un hilo conductor de todas las que forman en el fondo este proyecto de mujeres prohibidas. Pero, ¿cuáles son los conceptos que unen estas historias de mujeres? No sé si Cecilia me está escuchando porque no la veo. Sí, claro que sí. Ah, ya, genial. Fíjate que yo lo que siempre veo como un hilo conductor es que todas tienen esas ganas de superación increíble. todas, de alguna forma, quieren salir adelante y sacan una fuerza descomunal de no sé dónde, pero lo hacen, ¿no? Y es por eso que a mí me gusta justamente trabajar con la selección, ¿no? Las historias, porque son mujeres que pueden inspirar a otras mujeres. Es el típico ejemplo que te voy a dar y es el que siempre uso es llegó ella con una sonrisa amplia, hermosa, se sentó a tomar un café conmigo, a contarme una historia de terror, porque fue una historia así, pero muy, muy fuerte. Y luego me dijo, pero a pesar de todo, a nadie me va a quitar mi sonrisa, ¿no? Y ahora yo estoy yendo adelante y ya estoy libre de los abusos, ya trabajo, puedo hacer todo. Y luego terminó el café y me dijo, gracias, chao, ¿no? Entonces, eso ocurre siempre cuando converso con las chicas, ¿no? Es el hilo conductor es generalmente ese, ¿no? Y está increíble, o sea, podemos, sí podemos. Y no sé si puedo hacerte otra pregunta, pero desde lo personal, sé que tu proyecto también conlleva talleres que te permiten trabajar muy de cerca con las mujeres, ¿cierto? En algunos países has llevado a cabo estos talleres que, más allá de tu trabajo como artista y de alguna forma canalizar lo que estas mujeres te transmiten en su historia, en una obra. También tú haces talleres con ellas. ¿Qué ha significado para ti en lo personal, desde tu propia historia como mujer, y que me imagino que también debe tener algún aspecto prohibido de tu historia, también debes tener tu propia historia prohibida, ¿qué ha significado para ti complementar tu trabajo de artista con estos espacios que son más pedagógicos, de trabajo colectivo? ¿Qué ha significado para ti en lo personal? Mira, personalmente es increíble porque es otra cosa, es otra energía la que se mueve cuando estás en un grupo con mujeres. Y lo interesante es que solamente esa es una pregunta, ¿no? Y es, ¿por qué te consideras una mujer prohibida? Y a partir de eso, la cantidad de cosas que se pueden hacer y comienzan a narrar y comienzan a bordar, a pintar, a coser, a pegar, eso es increíble. Y definitivamente conocer a estas chicas en este contexto, como artista, es algo riquísimo, ¿no? Como persona, el activismo en ese sentido es diferente. Yo creo que se puede hacer mucho en colectividad, y a partir de ahí se ha generado muchísimos vínculos entre ellas y conmigo, ¿no? Hemos llegado a tener amistades muy bonitas, a partir de allí han salido situaciones de ayuda a otras mujeres, ¿no? De repente había una socióloga y otra muchacha que tuvo un problema y ya estaban ayudándose entre ellas. Entonces, es mucho más enriquecedor trabajar de manera presencial con ellas. Digo de manera presencial porque acabo de hacer un taller con migrantes en Washington, que fue, ¡uh! Fuertísimo, muy fuerte. Increíble también, porque a pesar de que no decían sus problemas, terminaron haciendo una catarsis muy fuerte, y todo por la red. En realidad, el tema de que tú, como artista, puedas involucrarte y hablar con la mujer, con quien está del otro lado, ahí creo que es lo interesante, ¿no? Lo interesante del proyecto. ¿Y qué tienes pensado para el futuro? ¿Crees que, bueno, con lo que estamos viviendo ahora en materia de feminismo y de ciertas cosas que van saltando por todo el mundo, porque, como decía antes, este no es un tema que se cierre? O sea, América Latina tiene una historia, nos vamos para Asia y está pasando otra cosa. ¿Cómo sientes que se vienen mujeres prohibidas desde ahí? La verdad es que yo, el próximo año, voy a trabajar con las migrantes en Estados Unidos, definitivamente, de ahí se van a venir muchísimas cosas, y vamos a ver qué más pasa, porque como todo está tan cambiante ahora, cualquier cosa puede pasar y puede girar, ¿no? En realidad. Entonces, va a estar muy interesante esto, ¿no? Sobre todo en este momento. Gracias, Ceci, por invitarme a participar en este espacio y por tu proyecto, que lo personal, desde lo que me compete, creo que contribuyen a documentar lo que las mujeres estamos haciendo y a la vez también nos permite acompañarnos, ¿no? Sé que estamos viviendo un momento donde hay una necesidad enorme de exigir justicia y de reivindicar y de marchar y reclamar, y estoy súper de acuerdo con eso, pero también siento que es súper rico encontrar espacios como los tuyos, donde también nos sentimos acompañadas y sanamos juntas. Así que te agradezco hacerme parte de este proyecto y poder conversar contigo hoy en día. Gracias. Muchísimas gracias, Karen, por estos comentarios y las preguntas y el diálogo tan lindo que se armó con Cecilia. Y ahora le damos la palabra a Sergio Jiménez del Canal Cultural y esperamos los comentarios y las preguntas de Sergio. Sergio, adelante. Bueno, me sorprendo porque esto es un espacio muy importante, y muy interesante, y como varón, ustedes comprenderán mi natural soledad en este momento, a la cual le quiero expresar mi nerviosismo por tanto talento femenino, y esto creo que no debe de extrañarle a nadie, creo que debe de ser un gran inicio de estos espacios y de estas posibilidades. Quiero agradecer a la Bienal del Cusco, por supuesto, a Vera y Leneva, por este momento tan maravilloso que están generando, a Cecilia de Lima y Mujeres Prohibidas, a la cual he recibido su invitación de estar con ustedes en esta tarde, a Yadiria Hermosa, del Centro de Bantorna y Las Casas, a Gairi Ceballos, a Karen Los Entreten, Laura Bracamonte, a todos ustedes, muchísimas gracias por haberme tenido la gentileza de traerme a este momento, a compartir con ustedes, y yo como periodista, como especialista, en esto de las neurociencias, en donde siempre estamos investigando y analizando las características y todas las estrategias y los instrumentos de cómo se han hurguido para poder utilizar los momentos y las situaciones claves para poder conducir a la gente a los objetivos que se quieren y hacer campañas psicosociales y una serie de actividades que forman parte de algunas accionarias que no los comprendemos y a veces nos quedamos sorprendidos también y que a veces nos confundimos, ¿no? Pero básicamente en el Perú yo quisiera, antes de seguir tratando de esto, referirme a una época en donde precisamente la mujer desde su actividad textil origina un cambio en la sociedad, ¿no? Y esto se da durante la época del gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado. Y es ahí donde los grupos laborales, la manufactura femenina cobra vitalidad y es ahí donde estallan las primeras luchas de búsqueda, de presencia y de espacios para primero, lo primero es decir que se le reconozca el trabajo igualitariamente y que los derechos sean también similares para ellas como lo son o como lo eran para los varones. Y eso fue una historia muy aventurera, ¿no? En ese tiempo y bajo esas circunstancias muy aventurera, muy osada, diría yo, ¿no? Ese régimen militar a pesar de todo tuvo flexibilidades, ojo, a pesar de ser un régimen militar, tuvo muchas flexibilidades en donde la función laboral de la mano de obra femenina, sí, tuvo un pequeño espacio y el rol de la mujer entonces, con todas las problemáticas que se daban en torno a ella, no solamente se desarrollaron o se pudieron visibilizar, sino que también entró a un plano filosófico y quizás hasta político y creo que ahí nació un poco la gesta de la lucha de la mujer, ¿no? Entonces, el tema científico y académico tuvieron dos encuentros, se hicieron como dos mundos paralelos, dos mundos que fusionaban al mismo tiempo dentro de un mismo país, dentro de la misma sociedad, por lo menos en el Perú, y esta disputa que hasta el día de hoy está surgiendo y que se ha amparado a esta lucha, ¿no? La propuesta filosófica de la izquierda siempre recoge a los pobres, a los desposeídos y últimamente la lucha femenina y la considera dentro de esta gran problemática que no debería de ser, que no debería de ser para el entendimiento nuestro, ¿no? En los 60's aproximadamente donde nacen es el estallido de los grupos feministas, ¿no? Organizaciones, figuras, ideólogas y algunos otros grupos que hacen ensayos y pretenden modernizar un poco las ciencias sociales con estas apreciaciones y es ahí donde también conjuntamente a este estallido nace la terminología o la denominación género también. Muy poca ahondada o estudiada, investigada, pero es ahí donde empieza a usarse este esta posibilidad de aplicación con poco estudio, con poca filosofía empleada y es ahí donde empieza a crecer con mayor valor en el mundo y en el Perú empieza a tomarse esta posibilidad, ¿no? Este planteamiento del elemento neutro para construir entonces de poner todo al mismo nivel, todo en una misma en una misma base y que todo sea discutible de igual forma para todos llegando a un punto digamos de consenso, ¿no? Y esto lo hace trascendental porque es entonces que todavía hay algunos errores de apreciación y esto no lo digo yo, lo dicen grandes grandes filósofos, ¿no? el ahondar en el machismo, por ejemplo, machismo social está un poco distrayendo una mirada a un aspecto que es importante que se debería de ver, ¿no? Que es el androcentrismo. El androcentrismo sí es una circunstancia y una situación en la cual deberíamos de tener mayor énfasis ya que el androcentrismo conlleva a la invisibilidad de las mujeres. Ojo, no es el machismo, es el androcentrismo el que hace que se genere una estructura social, filosófica y política para invisibilizar a la mujer. Y esto es grave, esto sí es grave, y esto no se habla, esto sí está bajo siete llaves. Entonces, deberíamos de abordar estos temas con mayor énfasis, pero viendo esta gran problemática y adentrando en la parte científica. Creo que estas actividades de participación de las mujeres, de visibilización de las mujeres, de que las mujeres tengan esta forma de verse y sin tapujos decírsel, decirlas y plantearse entre ellas diferentes derroteros y entre ustedes competir, entre ustedes plantear dentro de un espacio amical, dentro de un espacio sano, dentro de un espacio de unidad, pero con diferentes direcciones a las cuales apunten a diferentes lados, dentro de una unidad, que eso es lo más vital, creo que es un gran paso. El arte siempre ha sido esa vitrina de éxito y logro de los grandes desafíos filosóficos hacia la propuesta política social y es el arte el que hace que las sociedades entiendan su vena humanística y es la que detecta rápidamente como una especie de radar estas necesidades y estas falencias, por eso que en el Perú, en los colegios, ya desapareció el curso de arte y eso es un triste indicador de este problema que ha sido ubicado científicamente usado para retirarle a los ciudadanos este humanismo desde la formación educativa siquiera. Entonces, regresar de esta manera con estas expresiones y si las pudiéramos hacer con más entusiasmo en el sentido de que la sociedad conjunta pudiéramos tener una mirada más profunda y entender esta problemática, creo que tendríamos grandes y mayores resultados porque todo lo que se ha avanzado en el aporte de la mujer en temas laborales no hablo de temas sociales ni siquiera en políticos, sino es por el tema del PEA, es el tema del PBI y todos son indicadores que con esos indicadores lo único que se hace es cuantificar la investigación para que sea solamente un aporte científico más que qué se hace con esa investigación no llega a ser utilizada o empleada adecuadamente solamente son indicadores que están ahí como cientos de tantos indicadores que es realmente lamentable justamente la semana pasada estaba entrevistando en el canal cultural a unos personajes y hablaban por ejemplo de los indicadores de la pobreza en el Perú por ejemplo y es realmente alarmante porque y varias personalidades lo han tocado y esto es un tema real por ejemplo hay un programa en el Perú varios y hay unos programas de subvención económica que se le entrega una cantidad de dinero a una familia pero cantidades de dinero que son irrisorias realmente pero basta que esta persona tenga un programa que reciba del Estado sea de dinero sea de medicinas o sea de alimentación para que no se le considere pobre sale de ese indicador y aparece en el indicador de no pobreza extrema sino de pobreza y entonces estamos superando la pobreza extrema ya no hay pobreza extrema si estamos superando indicadores eso se viene viendo se vio y se fue palpable desde el propio gobierno del expresidente Alan García estos temas son importantes porque también creo que deben ser abordados los espacios de mujeres estos indicadores estos productos brutos internos y el PEA sobre todo es decir la producción que la mujer desarrolla y cuánto hace el trabajo femenino contablemente para un Estado y que cómo lo mire el Ministerio de Economía y cómo y cuánto se le revierte a las mujeres esa productividad sería importante que se generen espacios para saber entonces y ver con sus propios indicadores con los propios indicadores científicos ver la situación real y mostrar entonces de esta vez de ese lado mostrar una una auténtica visión en donde debemos de abordarla y participar nosotros como bueno yo en mi caso de varón completamente de acuerdo y completamente entusiasmado de que estos espacios se den porque es triste y lamentable ver que en el discurso decimos una cosa pero en la práctica existe otra otra realidad ¿no? todos necesitamos espacios todos necesitamos participar de la mesa comunidades femeninas feministas comunidades LGTB es decir todos los sectores sociales debemos estar inmiscuidos en esto y quiero terminar diciéndoles que por ejemplo nosotros en el patronato y en el canal cultural por ejemplo apuntamos a la peruanidad por eso que nuestra institución es afroandina porque partimos de este sincretismo de este sincretismo un valor yo no celebro me disculparán es una apreciación personal yo no celebro los grupos feministas o femeninos que aparecen grupos femeninos de mujeres ingenieros mujeres médicos no se trata de formar grupos se trata de que todos nos agrupemos y pero sí respetando ideología respetando respetando es más debemos ser todos diferentes pero unidos y es esa la forma que debemos de ir plantear yo no creo que la mujer deba de separarse abrir un espacio de mujeres para después regresar y participar por ejemplo en política arman un espacio femenino salen y después quieren regresar pienso que sí deben existir espacios propios sí pero no soltar el espacio y el el suelo ganado y permanecer ahí y dar la guerra al interior la guerra en el buen sentido de la palabra que no debería existir pero existe es una verdad pero ese espacio debe estar bien concebido creo que debemos de formar peruanidad hablo con mucho cariño y respeto a nuestros digamos a las personas que compartimos en este momento que son de otros países pero creo que la realidad del Perú también se refleja en otras naciones del continente y ellas a nosotros por eso yo quiero saludar a Cecilia de Lima que la propuesta ha sido fantástica formidable estar nomás ya en la embajada trabajar ya en la embajada y que la embajada se haya aperturado de esa manera y que gracias a eso haya podido conjugar la participación de diferentes mujeres de clases sociales económicas políticas culturales y en todo el mundo porque sé que está participando de esa forma y ahí hay esa acogida creo que es un gran espacio y es una gran oportunidad de visibilizar todo esto que no solamente es un espacio que se pide sino es un derecho que se debe de hacer recordar a la sociedad que les pertenece también un saludo grande y bueno a vuestra a vuestra disposición muchas gracias Sergio por esta intervención Cecilia tú quizás quisieras agregar algo responderle a Sergio pues decirle que estamos en la lucha Sergio en realidad es complicado a veces y eso es un tema que yo desde como artista a veces me veo con este problema ¿no? de que a veces la información no llega a todos y ese es un problema muy grave ¿no? para mí que no llegue que existan todavía lugares donde hayan mujeres viviendo sin saber sus derechos ¿no? y es terrible ¿no? estamos en Perú siglo XXI y se estén dando situaciones como que te quiten el sueldo para que la administre ¿no? a mí me pareció una locura cuando me enteré o situaciones en las que me tocó una vez leer acerca de un censo que hicieron creo que fue el año 2016 en Perú y era un censo específicamente a mujeres de más de 80 años ¿no? y comparar ¿no? qué es lo que pensaban ellas y cómo se da la situación ahora ¿no? y ellas no salían de situaciones de violencia porque pensaban de que ellas podían resolverlo solas desde casa y no pedían ayuda ¿no? y el no pedir ayuda a veces también se da en este momento todavía en nuestro país y todo eso es por una falta increíble de información no sé si es que los grupos feministas no llegan completamente a estos lugares yo no pertenezco a un grupo feminista solo involucraría a hombres también de hecho por eso me parece necesario también saber el punto de vista de los hombres apoyando este proyecto detrás mío y este ver la forma ¿no? en algún momento yo creo de que a través de mi arte o a través de cualquier proyecto cualquiera ¿no? podría llegar a estas mujeres ¿no? y hacer que de repente un poquitito cambie la sociedad ¿no? es bien interesante lo que dices ¿no? acerca del tema político de cómo se va manejando todo ¿no? y sí me parece que faltan cambios faltan alianzas falta que nos involucremos bueno yo creo que de a pocos ¿no? ya se está haciendo que es lo importante ya se dieron los primeros pasos y bueno pues adelante gracias Sergio por estar aquí muchas gracias a ti y a todos ustedes por la invitación muchísimas gracias a todos los participantes me gustaría invitar una ronda de las palabras de conclusión breves palabras de conclusión de cada uno Cecilia Karen y Sergio ¿parto yo? o Cecilia ¿sí? adelante sí mira aprovechando lo que comentaba Cecilia en relación a lo que dijo Sergio sí existen en este momento grupos feministas en Perú que están haciendo una tremenda labor sobre todo con las mujeres que no tienen la posibilidad de tener una formación académica que fueron violentadas en el gobierno de Fujimori rescato fundamentalmente el trabajo de las compañeras de Collera Red amigas que quiero y adoro con las que yo ya prácticamente dos años trabajando grupo que está conformado por mujeres que son profesionales y mujeres que no son profesionales es un grupo absolutamente democrático y que justamente en este momento donde hace poquito hubo unas elecciones muy polémicas en Perú donde me sorprendió de sobremanera haber tenido una votación tan alta de la hija de una persona que es considerada violador de derechos humanos ellas trabajan con mujeres que fueron esterilizadas forzosamente en el gobierno de Fujimori y hacen un trabajo realmente impecable que no tiene nada que ver con formación académica simplemente con un tema de vocación y servicio para llegar a lugares donde no hay locomoción y me consta que como ellas hay muchos otros grupos en Perú lo que pasa es que sí estoy de acuerdo de que quizás hay muchos temas todavía pendientes donde la información no llega de la misma forma que a lo mejor llega en otros lados o en otros países por ejemplo si nos comparamos con lo que está pasando en Argentina a nivel de derecho y de revolución feminista y lo interesante es que esta es una lucha que estamos llevando a las mujeres y si bien es súper importante que los hombres se hagan partícipes como padres que crían hijos que el día de mañana van a ser una sociedad diferente y donde son parejas que van a ser mejor donde van a ser profesionales que van a saber trabajar con una mujer al lado sin querer aplastarla y ponerle el pie encima es una lucha de nosotras históricamente esta es una lucha que así como Ceci le da voz a un montón de mujeres hay cierto espacio resguardado por nuestra propia historia y desde ahí siento que hay que separar los temas un tema tiene que ver con la capacidad de reconocernos en una sociedad que tiene un montón de falencias no tan solo en Perú en todas partes yo vengo de Chile y hay otro tipo de falencias y desde ahí insisto en que los trabajos de Ceci como los de Ceci perdón son súper importantes el arte también tiene una parte que no es tan maravillosa hay una parte que es súper elitista que deja un montón de gente afuera y los trabajos de Ceci donde aparte de hacer esta gran obra que ella hace como artista se da el tiempo de trabajar en un taller con un colectivo de mujeres yo creo que dignifican la labor del artista y realmente le dan sentido al rol social que deberíamos tener los artistas independiente del país al cual pertenezcamos así que agradezco estar involucrada en este proyecto con Cecilia porque siento que es uno de los trabajos artísticos que realmente merecen la pena al justamente romper con esta brecha elitista que segrega de pronto y querer involucrar a la mayor cantidad de gente independiente de donde vengan a Cecil no le importa si la mujer vive allá acá o qué edad tiene o qué le cuenta o qué sé yo y me imagino que tampoco es una condición que te limita a la hora de ir a hacer un taller si es que lo vas a hacer en una embajada o lo vas a hacer en un centro cultural por lo que te conozco lo que te mueve son más tus convicciones de escuchar a las mujeres y de alguna forma sumarla a este proyecto que lamentablemente porque hay que seguir visibilizando tiene para rato pero que positivamente es un tremendo espacio de encuentro que democratiza el arte y que hace sentir a las mujeres súper acompañadas así que una vez más agradezco la posibilidad de estar aquí en esta bienal con estas personas que acabo de conocer muy interesante todos sus puntos de vista pero principalmente mi querida Cecilia de Lima que me hace seguir que me hace continuar en esta beta de estudiar el arte pero un arte mucho más democrático social y que nos involucra a todas y a todos muchas gracias muchas gracias Karen por tus comentarios Sergio algunas palabras de conclusión por favor claro Vera primero agradecerte a ti porque esta bienal no solamente es una bienal donde podemos apreciar la calidad del arte de nuestros grandes personajes que van a participar durante toda esta temporada inmensa que tenemos de días y meses muy bien diseñada por ustedes sino que también es un espacio de conversación y de encuentro y de poder debatir y poder intercambiar puntos de vista que lo más importante es crecer ampliando visiones debatiendo las mismas y encontrando puntos de coincidencia o quizás no pero lo importante es que aprendemos unos de los otros y las panacas fueron lugares de formación y de instrucción los primeros la vamos a decir la educación inicial del imperio y que eran amistadas por mujeres las mujeres tenían el control absoluto de las panacas entonces la manifestación de la mujer ha sido una pieza importante vital no solamente en el imperio incaico sino en el desarrollo de las civilizaciones esto no es una casualidad esto no se le ocurrió al inca no esto es un desarrollo de la humanidad en en la construcción de estas de de toda la población en el globo terráqueo y así lo demuestran entonces yo creo que con esas imágenes maravillosas hay que seguirlas fotografiando seguirlas visibilizando y mostrarle a a a todos que la tolerancia el compañerismo y la camaradería deben de ser pilares fundamentales para poder desarrollar una comunidad maravillosa y Cecilia creo que lo que está haciendo en este gran esfuerzo de unidad de juntar a las mujeres pronunciándose con dolores con con expresiones alegrías y con todo lo que ella ha podido haber hecho en un tiempo bastante duro de pandemia y que haya encontrado estas alianzas han sido realmente formidables necesitamos a 100 Cecilias más a 100 veras más que se vayan duplicando y esperemos pues que la Bienal con este tipo de presentaciones sea todo un éxito y que sigamos aperturando nuevas posibilidades de conversación gracias damas por brindarme humildemente a este caballero espero que en algo haya podido compartir con ustedes y les agradezco muchísimo sus tiempos y que me hayan podido expresar y saludar a todo el público que nos está apreciando en este momento muy buenas noches y muchas gracias gracias Sergio y bueno algunas palabras para finalizar de Cecilia de Lima bueno igual agradecerles a todos por estar aquí por la invitación a formar parte de la Bienal nuevamente Vera muchas gracias y este solamente me queda decir que hay que continuar haciendo arte hay que continuar generando espacios para que podamos expresarnos poder mostrar lo que la sociedad está diciendo bien decía José Carlos Mariate el artista representa la época de un pueblo y justamente es lo que tenemos nosotros como artistas que hacer representar lo que es en este momento y por qué no darle la oportunidad a mujeres que hayan la oportunidad a que podamos expresarnos en el lado eso sería la conclusión y nada muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos los participantes de este conversatorio creo que las últimas intervenciones han sido que han ido muy en la línea del evento en general este es nuestro primer conversatorio y han dicho cosas que son ciertas para todo el evento uno de los propósitos de este evento es democratizar el arte y hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible y estos conversatorios con los artistas y sus interlocutores periodistas curadores intelectuales del arte justo tienen como objetivo hacer una mediación establecer un puente entre el público de todas las clases sociales de todos los países que quisiera enterarse sobre los detalles de estos proyectos artísticos porque este conversatorio será publicado en nuestras redes y va a ser al acceso de todos les recuerdo que nuestros conversatorios los conversatorios de la Bienal Independencia de Cusco se anuncian por anticipado son con inscripciones previas pero luego se graban y se transmiten para todo público entonces invito a todos a seguir nuestros anuncios en la página de Facebook en la página web sobre los futuros eventos y los futuros proyectos y participar en los conversatorios y si no pueden participar en directo escucharlos cuando ya estén en formato grabación agradezco a Cecilia agradezco a Karen agradezco a Sergio y un agradecimiento muy especial a Yadira Hermosa a Guy de Ceballos y al Centro Bartolomé de las Casas por prestarnos esta plataforma es un también un acto de colaboración ellos forman parte del Patronato Cultural Jusco como Centro Bartolomé de las Casas y nos están apoyando el día de hoy con esta plataforma Zoom y obviamente muchísimas gracias y muchos saludos a todos los que están escuchando este conversatorio tanto en formato grabación como en vivo bueno y con esto yo creo que damos por finalizada la sesión de hoy y sigan nuestros anuncios para los futuros conversatorios gracias gracias Gracias.